¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos el Motorola G8, un equipo que ya tiene bastante tiempo en el mercado, sin embargo sigue siendo una de las mejores apuestas en la gama media, así que el día de hoy lo vamos a compartir y sin más que agregar, comenzamos. Y bien, lo primero que vamos a ver de este equipo es el diseño y en este caso no me dejarán mentir, tenemos un teléfono bastante bonito y llamativo, siguiendo la línea que ya hemos visto por parte de Motorola, contamos con unas dimensiones de 161,3 x 75,8 x 9 milímetros y un peso de 188 gramos, y bien el equipo realmente no es tan delgado y compacto como me gustaría, creo que cada vez nos estamos acostumbrando más a teléfonos más delgados, sin embargo la verdad es que me gustó mucho el diseño, contamos con materiales de construcción en plástico, por la parte de atrás como vemos resalta el detector de huellas, que como ven tiene un aro en la parte de atrás, que realmente este detector funciona bastante bien, es rápido y preciso. Ahora, por la pantalla, contamos con un panel de 6,4 pulgadas con una resolución HD Plus, y si, lamentablemente contamos con esta resolución, sinceramente esperaba encontrar al menos Full HD Plus, pero bien, realmente esta pantalla deja mucho de que hablar, así que si tu fuerte es el apartado de multimedia, te recomendaría sinceramente que fueras por alguna otra opción. Ahora pasemos con un apartado muy importante, la parte interna, contamos con el procesador Snapdragon 665 con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna. En palabras más simples, tendrás un excelente desempeño tanto en juegos y aplicaciones, realmente pude descargar dos de mis juegos favoritos y los corrió sin ningún problema, así que por esta parte obviamente no te esperes un rendimiento de gama alta, pero debes saber que tendrás una experiencia en gaming bastante buena y obviamente en aplicaciones. Ahora, en el software, realmente no hay mucho de que hablar, obviamente tendremos actualizaciones aseguradas junto con Android 10, por lo que en esta parte realmente soy muy fan de la interfaz de Motorola que es limpia y funcional. Y bien, ahora pasemos con un apartado muy importante en las cámaras y en este caso encontramos tres sensores en la parte de atrás, el principal es de 16 megapíxeles con una apertura de 1.7, tenemos un segundo lente macro con una apertura de 2.2 y es de 2 megapíxeles y finalmente tenemos un gran angular de 118 grados con una apertura de 2.2. Todos estos lentes en conjuntos te darán una muy buena experiencia, al igual que combinando el HDR junto con la inteligencia artificial tendrás resultados bastante buenos. Realmente las cámaras están bien, tomando en cuenta el precio y el segmento al cual van dirigidos, creo que valen mucho la pena. Por la cámara frontal contamos con un sensor de 8 megapíxeles con una apertura de 2.2 y realmente aquí los mismos comentarios tendrás un excelente detalle y valores bastante equilibrados, tanto luz, contraste, saturación, etc. Por esta parte creo que va muy bien para redes sociales. Ahora, frente a la batería contamos con 4000 mil amperios, obviamente con carga rápida y en este caso por el tipo de pantalla y sus diferentes componentes te dará una de las mejores experiencias. Ahora, si tu batería es tu fuerte, sí te recomiendo que te vayas por el Power, sin embargo debes saber que este equipo también se desenvuelve o te dará una experiencia realmente de un día completo. Y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio, que es de nada más y nada menos que de $4,699 pesos mexicanos. Un costo de verdad muy competitivo por todos los teléfonos que encontramos actualmente en el mercado. Y bien, si estás buscando un teléfono que esté equilibrado tanto en desempeño, batería, rendimiento y costo, esta es una de las mejores opciones. Realmente el equipo es bueno, no les voy a mentir, me gustó, pero sí hay otras opciones, incluso de Motorola, que podrías optar. Próximamente les estaremos subiendo el video del Moto G8 Power y por ahí vamos a estar haciendo unas comparaciones, pero bien, en general es un excelente dispositivo. Así que pues nada amigos, muchísimas gracias por ver este video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia de este equipo. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego.